Hola mi gente Algarrobera, por este medio quiero invitarte a que hagas parte de las actividades que se realizarán de manera virtual para conmemorar nuestras fiestas patronales 2020. El día 10 de noviembre participa en el concurso virtual Así Viví Mi Fiesta Patronal, donde podrás colgar en la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Algarrobo, una foto o video de recuerdo alusiva a las fiestas anteriores. En cualquiera de los escenarios donde viviste esta tradición, ya sea en la corraleja, cabalgatas, conciertos musicales, entre otros. El día 11 de noviembre se realizará la transmisión en vivo de la Alborada Musical a través del Facebook Live por la página de la Alcaldía. A las 10 am se realizará la transmisión en vivo de la Eucaristía en honor a San Martín de Loba y seguido de esto se realizará la serenata a San Martín de Loba. ¡Anímate y participa! Algarrobo ganador Algarrobo ganador Algarrobo ganador Algarrobo ganador Algarrobo ganador Algarrobo ganador